El documental fue presentado este miércoles en las escalinatas del edificio central de la Universidad de Guanajuato, donde cientos de fans de la fallecida cantante se reunieron para recordarla una vez más. Como parte de la muestra especial Música Más Cine que presenta el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, se exhibió la ópera prima de Arturo Díaz Santana, quien dijo que realizar esta producción a él y a su equipo les tomó cuatro años. El director egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Cueck, dijo que la relación cercana con Aldo Max Rodríguez, integrante de la banda y quien fue pareja sentimental de artista, le ayudó con la recopilación del material. De acuerdo con el GIF, en este homenaje se retrata a través de un coro de voces, entre las que se cuentan amigos y familiares, la vida de una mujer admirable que se convirtió en un icono del rock mexicano por su carrera musical con la banda Santa Sabina. A los 46 años, la artista falleció debido al cáncer de mama, pero su voz y su música, que marcaron a una generación, han quedado inmortalizados también en esta obra cinematográfica. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx